Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al canal de Kisan FPV una vez más. En el día de hoy como podéis ver me encuentro aquí en un campo bastante chulo dentro de la furgoneta camper y hoy hemos venido aquí por dos razones. La primera es porque tengo que hacer una review de un nuevo producto de Bluetti. Esta vez os vengo a traer la review de la estación portátil de Bluetti AC70, que es una estación portátil que tengo aquí detrás que es muy interesante. Y lo otro que vengo a hacer es entrenar un poco porque esta semana me tengo que ir a Portugal con Akira Aerials, que es nuestra empresa de filmación aérea y vamos a hacer un rodaje bastante interesante que os traeré en un futuro próximo porque hasta que no se publique el anuncio no os puedo enseñar nada. Entonces lo que he hecho es venir a este campo para poder grabar la review y para practicar un poco para llegar fresco al rodaje que tengo en Portugal. Así que bueno, nos vamos para atrás. Vamos a hacer esta review. Eso sí, tendré que hacerla en el interior de la furgo. Porque pega un viento del copón. No sé si lo veréis, pero los árboles se están moviendo bastante, así que tendré complicado el tema de grabar la review y el tema de hacer el vuelo. Pero bueno, vamos a hacer la review dentro, que es lo primero. Dios, no se puede abrir la puerta. ¡Cómo pesa! Entramos para adentro, aquí de aquí, que es esta powerbank AC70 de la marca Bluetti. Estas estaciones portátiles, no sé si las conocéis o no las conocéis, supongo que la mayoría de vosotros las conoceréis porque se están volviendo muy populares. Son productos muy interesantes para el tema de hobby, del tema de campers y para el tema de trabajar con equipos electrónicos. Básicamente porque esto lo que nos permite es tener una estación portátil, como dice su nombre, en la cual tendremos batería suficiente. En este caso, estas de 768Wh, que tiene enchufes de casa, que tiene inversores, que tiene conectores USB, para que podamos cargar y ser totalmente independientes energéticamente en lugares como estos. O como estos, que son lugares donde normalmente no tendríamos corriente y no podríamos conectar una cafetera, un portátil o lo que sea. Pues gracias a estos productos de la marca Bluetti, sí que podemos hacerlo. Entonces vamos a analizar esta AC70 de Bluetti y vamos a ver qué cosas curiosas nos trae. Empezando por la capacidad, os he dicho que tiene una capacidad de 768Wh, también nos trae un inversor de onda pura, que es muy importante que sea de onda pura para que podamos conectar todo tipo de aparatos. Desde cafeteras a móviles, a lo que haga falta. Y este inversor es de 1000W y aguanta picos de 2000W. Así que de momento, todo bastante nice, bastante interesante, porque podremos conectar muchas cosas. Después, por aquí tenemos dos conexiones de corriente alterna, de enchufe de casa, de 230W. Y tenemos dos por aquí. Y después, si nos vamos al otro lado, tenemos la conexión de corriente continua. La conexión de enchufe de mechero del coche, de toda la vida. Tenemos por aquí, de 12V, 10A. Y por la parte central, tenemos aquí unas conexiones USB, USB tipo A. Dos en la parte central, de 12W. Y después, en las partes externas, tenemos dos conexiones USB tipo C de 100W, ¿vale? Para conectar el portátil o lo que haga falta. Después, por aquí, en la parte superior, tenemos un input para cargar la propia powerbank con paneles solares o con unos adaptadores que nos trae en la caja, que ahora os los enseñaré. Y tenemos aquí, pues, una conexión de X360 para conectar y cargar nuestra powerbank. Y en el lateral, tenemos una toma de tierra, ¿vale? Para conectarla a una toma de tierra, si queremos conectarla. Y también tenemos la conexión de AC, ¿vale? De corriente alterna, para cargarla desde nuestra casa. Esta parte de aquí no es un altavoz, simplemente son ventiladores para que refigere. Y por aquí, más de lo mismo. En la parte trasera, no tenemos nada. Tenemos este asa para poder transportarla. También te digo que, a ver, si estamos cerca del coche, bien. Si tenemos que transportarla muchos kilómetros, va a pesar bastante porque pesa bastante. No sé deciros cuánto pesa ahora mismo, pero os lo dejaré por aquí, ¿vale? Y aquí tenemos un poco de información, de protocolo y de cosas de seguridad de esta powerbank. Aparte de características técnicas, por si queréis echarles un vistazo. Como podéis ver, es un producto muy simple que nos trae un poco de todo. Es muy fácil de utilizar. Tenemos tres botones, ¿vale? El botón principal para encenderla. Y como podéis ver, pues aquí nos marca el AC Input, ¿vale? O sea, la corriente alterna de Input, el AC Output, la corriente alterna de Output, lo que estamos consumiendo. Tenemos aquí el modo en el que se encuentra la powerbank, que está en modo Eco. Tenemos aquí el porcentaje de batería que tiene ahora mismo. Y las horas de autonomía que tenemos. Y aquí lo mismo con el tema del Input y Output, pero de corriente continua. Ahora mismo estaría encendida la powerbank, pero no tendríamos ni la corriente alterna ni la continua encendida. Entonces, para activarlo, lo que tendríamos que hacer es mantener pulsado hasta que se encienda el LED en verde. Y lo mismo con la continua. Con un clic se enciende y con un clic se apaga. Y lo mismo con la alterna, ¿vale? Es muy sencillo de utilizar. Todo esto también se puede controlar desde la aplicación del móvil, ¿vale? Que es muy sencilla. Te conectas por Bluetooth a la powerbank. Y desde ahí puedes tocar todo lo que te haga falta. Puedes encender la corriente alterna, la continua, puedes actualizarla. Y puedes configurar los distintos modos que tiene la powerbank. Así que bueno, apagamos la powerbank. Y lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Voy a poner los cargadores de las baterías de FPV por aquí. Vamos a cargar las baterías porque he venido al sitio sin cargar las baterías. Y a partir de ahí nos vamos a volar. Echamos unos vuelos en este sitio que está muy bonito. Ahora mismo está todo un poco quemado, pero tenemos un día espectacular en este campo. Así que nada, preparo los equipos, cargamos las baterías y vamos a ver de qué es capaz esta pequeñita. Vale, pues ya tendríamos la powerbank cargando las baterías. Estamos cargando cuatro baterías de 6S. Tenemos también cargando la emisora. Y si os fijáis, tenemos por aquí la información de lo que está consumiendo la powerbank. Ahora mismo son 241 watts de corriente alterna para cargar las baterías del dron. Y después tenemos aquí dos watts intermitentes, que son los que estamos utilizando para cargar con corriente continua la emisora, ¿vale? Que está prácticamente full. Así que nada, en lo que se acaban de cargar las baterías, voy a acabar de preparar todo el equipo. Y nos vamos a echar un vuelo por aquí, que tiene muy buena pinta. Ya tenemos las baterías cargadas. Tenemos aquí el dron pillando satélites, que por ahora tiene cuatro. Bien, nos faltan tres más y ya lo tenemos. Y bueno, vamos a intentar hacer un vuelo cinematic en este campo verde, que está precioso. Tenemos sol, tenemos un campo muy verde, tenemos mucho viento. La verdad es que no sé cómo se va a comportar el dron con esta cantidad de viento. Pero bueno, vamos a darle caña y espero que disfrutéis del vuelo. Chau, chau. Vale, cámara graba. Vamos a ver qué tal vuela esto. Vamos a ver qué tal vuela esto. Vuelo cinematic realizado. Y ahora vamos otra vez adentro, porque hace mucho viento. Creo que ya no voy a volar más, porque está pegando un viento increíble. Y el dron ya estaba funcionando de aquella manera. Así que bueno, le damos la vuelta a la cámara. Y os explico las últimas cosas que me faltan por explicaros de esta AC70 de Bluetti. ¿Vale? Ahora mismo lo tenemos cargando cuatro baterías otra vez. He puesto a cargar la emisora por si tengo que volar más. Estamos a un 78% de batería. Que por cierto, hablando de batería, os tengo que comentar que esta Powerbank se carga de 0 a 80% en 45 minutos. Así que tiene una carga rápida muy, muy buena. Y bueno, ahora mismo me estaréis diciendo, vale, muy bien, Cristian, la Powerbank es la hostia. ¿Pero cuánto vale? Pues esta Powerbank con este kit de cables, ¿vale? Que son cables para cargarla pues con corriente de casa, con corriente del chuve del coche y después con paneles solares. Todo esto sale por unos 700 euros, ¿vale? Creo que está ahora mismo en la web de Bluetti. La tenéis por 699, si no me equivoco. Así que ni tan mal. La verdad es que es una herramienta muy útil. Yo la utilizo prácticamente en todos los rodajes, por no decir en todos. Siempre cogemos las Bluettis, las ponemos aquí abajo. Y arriba lo que hacemos es poner los drones para poder estar cargando al mismo tiempo que estamos trabajando con nuestros drones. Aparte de esto, yo también la utilizo mucho pues con todo el tema de la camper. Porque necesito corriente para alimentar pues todo el tema de la iluminación, el tema de la pantalla para cuando edito, cuando estoy trabajando en esta mesa. Que ahora mismo la tengo plegada. Y todo esto. Así que estas Powerbanks van de lujo. Como os guste todo el tema del mundo del outdoor, el tema de trabajar con drones o cualquier cosa. Es un aparato muy interesante que por 700 euros nos va a solucionar la vida. Así que bueno people, hasta aquí ha llegado esta review de esta Bluetti AC70. Recordad que tenéis los enlaces de compra en la descripción por si queréis echarles un vistazo. También os digo que dentro de poco os voy a subir un vídeo muy interesante en el que os voy a dar 5 consejos para mejorar vuestros vuelos FPV. Que también pues lo subiré en YouTube en breves. También os recomiendo que me sigáis en Instagram que os lo dejaré por aquí o por aquí o por aquí o por aquí. Porque ahí sí que estoy subiendo contenido más a menudo, no como en YouTube. Que la verdad es que no tengo mucho tiempo para subir vídeos, aunque eso quiero cambiarlo. Y nada, like, suscribirse. Nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en las redes. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.